¿Qué pasó ayer? Barrio Villa Centenario. Un auto se incrustó en una peluquería. Un joven herido. ¿Y podés creer, Silvi, que hasta el día de hoy el auto sigue ahí? Continúa allí. Increíble. Bueno, allí, lo vemos. Este es mi local, sí, ayer a las 3 y cuarto me llamaron los vecinos para decirme que se había incrustado un auto delante de mi local. Así que me vine, apenas pude, y bueno, me encontré con esta situación, otro auto más acá, un choque, un menor, un adolescente que quedó lastimado. Y bueno, acá estamos esperando poder tirar el auto para ver qué puedo hacer con la persona de mi local y qué puedo hacer porque no puedo entrar. Está toda la puerta levantada, así que es imposible sacarle la llave, hasta sacarle la llave al local. Así que no, bueno, no sé, estamos buscando, esperando toda la noche a ver qué se puede hacer. ¿Nadie se ha acercado hasta el momento? No, ha estado la policía, es lo que sé, pero, es decir, la dueña del auto se fue ayer, que lo llevaron, y no hemos sabido más nada. Es decir, no, no, pensé que ya lo habían sacado, por eso vine a ver si se habían sacado el auto, pero no, todavía nada. Federico, es una esquina muy problemática esta. Sí, principalmente lo que estamos diciendo, ¿qué pasa? Ahí lo pueden ver, si después lo pueden mostrar, que son calles pasantes, o cruzantes de barrio, que vienen todos los que son a Urca, Cerro Las Rosas, pasa por Villa Centenario y comunica con Cordillera. Ustedes lo van a ver, son calles que vienen, después que pasan lo que es Rafael Lúñez, ya no hay más emáforo, entonces, empiezan a subir velocidad, lo cual termina recién acá en Cordillera. Además de la falta de reductores, la imprudencia, ¿no? Porque nadie frena. Bueno, eso es lo que estamos, son normas principalmente de la parte de seguridad de tránsito. Nadie frena, y ella lo puede decir con más seguridad, que yo ve día a día trabajando acá, desde la ventana. Estamos agradecidos, como yo le decía, no hubo persona en esa hora, nadie nos estuvo atendiendo, porque si no, hubiera habido otro tipo de accidente, ya no solamente la parte material. Karina, bueno, además de tener el auto allí, que no podés abrir tu local, el daño, ¿no? El daño. Sí, sí, sí. El daño es total, ahora, bueno, tenemos que ver cómo vamos a poder solucionar esto con el dueño del local, porque yo alquilo, así que es también no poder trabajar y no poder pagar el alquiler ahora. Entonces, todo es una cadena, es una cadena. Entonces, bueno, lamentablemente, no sé, no sé lo que va a pasar en el transcurrir de los días, pero bueno, esto es lo único que se pide, bueno, lo que estamos pidiendo, reductores de velocidad todos los vecinos, y no desde ahora, es desde hace tiempo ya, porque todos los días son frenadas, todos los días son bocinazos, hace un mes, fue una camioneta con una moto, es permanente. que se pide en el descanso, que se pide en la moto, y no se pide en la moto, y no se pide en la moto, Gracias.